Hola Cracks, bienvenidos a un nuevo video, espero que estén de lo mejor, para aquel que no me conoce, yo soy Tony, nadie en especial. ¡Gracias! Gracias por el apoyo Cracks, se los digo de corazón, sin nada más que decir, ¡comencemos! Cracks, después de la actualización que recibimos en el juego, hubieron cambios en las armas, algunos fueron mejoradas y en otras fue totalmente lo contrario. Para el día de hoy quiero mostrarte la clase de un subfusil, con un poder devastador, ya que en esta nueva temporada ha recibido un bufeo, el cual convirtió el arma en un láser. Hablo de la CBR-4, conocida como P90, el arma capaz de hacerle frente a un fusil de asalto a media distancia, el cual puede atravesar y destrozar blindaje sin problema alguno. Es uno de los subfusiles más efectivos y poderosos a media y corta distancia, gracias a su calibre innovador y su alta tasa de fuego. Cuenta con un daño de 32 en la cabeza, 28 en el pecho y 24 en la cadera, logrando causar la muerte en tan solo unos segundos, casi igualando el daño de la M4. Hay muchos factores que hacen que este subfusil sea casi perfecta, como su escaso retroceso, su buena capacidad de balas y su mira de hierro, la cual es muy cómoda a la vista. En el canal hemos hablado de tácticas y estrategias, con la idea de que logres mejorar en tus batallas, para que no seas una baja más para tu enemigo. Para implementar aún más esas estrategias, es necesario que tomes en cuenta con qué arma complementarás tu desempeño. Es muy importante que tengas un arma que te brinde movilidad, buena cadencia y precisión. Por esa razón, hoy te traigo la configuración de la CBR-4. Esta configuración hace que el arma sea más eficiente de lo que ya es. Veamos, cracks. Como te habrás dado cuenta, le he colocado accesorios para obtener una mejor precisión en el disparo de cadera, y también para disparar usando la mira. Antes de que copies la clase, quédate a ver cómo revienta, para que estés seguro de qué tipo de configuración es la que vas a usar. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! Crack, espero que esta configuración te pueda servir. Esto ha sido todo. Que no se te olvide suscribirte y compartir el video. ¡Hasta luego! ¡Suscríbete!